hola amigos de reality chismes y más amigos el pasado fin de semana dio inicio por fin masterchef celebrity 2022 que en su casa cuenta con diversas figuras de la televisión y el internet entre las que destacan carla gascon y arturo lópez gavito de quienes se viene rumorando que hay un posible romance debido a su acercamiento tan frecuente y en donde ella se refiere a él como su pareja lo cual ha desatado diversas dudas así que tenemos que recientemente gavito ha salido a aclarar esta situación y afirma que todo se trata un juego entre ellos y que realmente no hay una relación sentimental como se viene afirmando en diversos medios de comunicación ya que él escribió lo siguiente hola es importante aclarar que todo esto es un juego respeto mucha carla y somos grandes compañeros de trabajo en masterchef nos divertimos mucho y qué pasó bueno carla gascon dejó una risa larguísima y después responde este comentario que dice es así fuera que padre no debería ni dar explicaciones de si eso no es cierto es el 2022 por favor saludos que le respondió exactamente eso me parece más feo todavía salir a justificar y excusarse qué tal amigos será que carla toma mal esta aclaración de gavito pues bueno vamos viendo camino de tema amigos pues bueno resulta que el día de hoy nacho casano lewis y toni hicieron un like en instagram donde compartieron diversas anécdotas lo que nos ha hecho recordar esto es que nacho mencionó que no quiere que sus amigos se metan en su relación con daniela y es que como saben varias personas que son del círculo cercano del argentino no tuvieron una buena relación con la venezolana pero bueno este like se realizó de buena manera y llamó la atención que natel el coser levantó la mano para ser agregada pero esto no sucedió ya que aparentemente nacho no se dio cuenta pero esto no fue tomado de buena manera por la mexicana ya que escribió lo siguiente que no fue para nada tomado de buena manera por los fans y es que dejó un mensaje que dice lo siguiente jajaja si lo regañan mejor no lo metemos en problemas otro día hacemos uno comentario que efectivamente vino a molestar a los fans porque no esperaban que una vez más natalia metiera en problemas que sacó nacho tras esta mención que asume para nada representa a la venezolana pero bueno amigos ustedes que piensan que es oportuno este comentario de natalia o quizá habló de más y puede meter en problemas su relación con nacho y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente